Muy buenas señores, bueno, hoy os traigo otro código de vestuario En este nos van a dar a Chris Paul Creo que es Chris Paul y hay la opción de dos otros jugadores Pero bueno, primero antes de empezar de poneros el código del vestuario Quisiera deciros que, bueno, como en el vídeo del código de Kobe Aunque hasta la parte, creo que ya está más o menos la parte En el que empezamos el partido triple amenaza, aprobar a Kobe Se ve bien y a partir de ahí ya no se ve nada Como el código se sigue viendo El vídeo este lo voy a mantener Voy a mantenerlo en Youtube Y lo que haré es recortarlo hasta que quede oscuro Y entonces lo que haremos será aprobar a... En este vídeo probaremos a Chris Paul y probaremos a Kobe Así que espero que os parezca bien Bueno, yo creo que... Porque para no perder las visualizaciones y no tener... Porque claro, ahora no lo puedo volver a grabar Ese vídeo que ya tengo el código puesto Así que lo dejaremos ahí y lo probaremos aquí a Kobe Aquí os estoy poniendo el código de Chris Paul A ver, creo que daban de opción Chris Paul Por lo que veo, quizás por el código... No, será una estupidez Porque CP3, entonces digo, quizás que IDH... Bueno, que ID podría significar algo Que quizás nos den también un Kobe o hay un Kevin Durant o alguien más Pero en el momento tiene que pinta que no 4... U99F Supongo que con la explicación del vídeo de Kobe Los códigos del código de Kobe Supongo que han explicado bien Vamos, o sea, en resumen Que probaremos a Kobe aquí Ese vídeo va a seguir en el canal Y ya está Pues mira, aquí lo tenemos Nos ofrecen a Chris Paul Michael Jordan Y Bob Wood Pues a ver cuándo los toca yo Preferiblemente incluso Jordan Porque de bases voy bien ya Así que... A ver si nos puede tocar un rojito Es que de... De bases voy bien Y de pivots también bastante Pues mira, ahí está el pivot Pues aquí está el pivot Pues mira, pues al final Probaremos a Bob Wood Ahí está Probaremos a Bob Wood Bob Wood y... Y a Kobe Pues vamos ya directamente, ¿no? Así no me la juego Que quizás al hacer el corte Es que yo creo que ese error viene de... De que... Voy a ponerlo aquí De que... Sobreescribí... Mira, aquí tenemos a Kobe también Sobreescribí la música del vídeo Encima del vídeo Así que... Es por eso quedó la pantalla en negro Así que voy a eliminar este corte Para que no me vuelva a equivocar Aunque no creo que sea culpa de eso Si no... Bueno, la que me equivoqué Fue un pequeño error Y ya está Aquí estamos intentando solucionarlo A ver si encuentra rápido esto Esperemos que sí Que si no Al igual se largó un montón el vídeo Aunque no creo Vamos a ver A ver si... Es que encima El partido En verdad fue un partidazo Bueno Quizás no un partidazo Pero fue un buen partido Porque Pasó algo que no suele pasar en el 2K Y es que... Gané Gané de paliza encima Gané 21 a 5 creo Así que... Mira, el tío este Con Jordan Es el único que me ha dejado también De los 3 que llevaba A ver Que tal va Bogut Kobe ya se queda Bastante bien Ahí está Donovan Y el tío no defiende Pues bueno Pues te la tiro ¡Buah! Jordan Es que Jordan es más rápido Que Kobe Pues bueno Vuelves a dejarme tirar ¡Opa! Ahora ha fallado Este no... No mete Este quizás Y este ahora seguro De aquí seguro Pues bueno Este partido ya pinta algo más difícil El de ayer pintaba Facilillo Y este ya Quizás empiece a pintar un poquito más chungo Toma Donovan Este... Este es un bestia Donovan es un bestia Voy a intentar darle algún balón a Kobe Esos Y a Bogut Que si no Tanto Digo que lo voy a probar Pero si no Le doy balones Un poquito difícil ¿No? Bueno Esta no la desaprovecharemos Creo Pues sí Pues sí Pues sí Bueno mira Bogut ahí Robando balón Y Kobe Ahí está Kobe verde Verdecito de Kobe Pues su Kobe También la mete Aunque ese tiro ha sido un poquito Y... Pero bueno El mío también Pues el mío no Pues el mío no El mío no la mete Va Se nos ha vuelto a poner por delante Vamos Esta sí Hostia Y eso Y eso Vale que Que Quizás no he hecho un verde Ni tampoco el mejor tiro de la historia Pero Estaba solito ahí Que bien Kobe ahí Que bien ahí Esa es Bueno en realidad Bogut Aunque no lo estoy probando Porque en triple amenazas Quizás un poquito A ver Eso Buah Bueno Ahí está Y un tiro Bastante malo Que en triple amenaza Quizás no sea el mejor modo Para probar los pivots Si no Solo para coger rebotes Y eso Pero Pero bueno El tío se lo ve bastante ágil Aunque Bueno Va a ser un problema Yo creo que lo voy a utilizar de 5 Y algún 5 que tengo Lo pondré de 4 Pero Jordan es lo que me hubiese venido mejor Escolta que me guste Solo tengo Este dolo Y da navarros Que no está mal Pero No es lo mismo Recovi lo uso de De alero Es que esta Se la estamos haciendo todo el rato Se la está Tragando todo el rato De triple Bogut Casi 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 la mete de 3 Pues este Mete un matazo Normal Hacemos el tonto Tirando con Bogut De 3 De 3 Vamos a hacer aquí Un Jordan Contra Kobe En el post En el post En verdad quería hacer el fade away Porque es la jugada clásica Sobre todo de Jordan Aunque De Kobe También Bastante No va Vamos Mate Ahí está Kobe Ahí está Kobe 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 Se mete aquí Contra los dos Pues te la robo con Kobe Otra para Bogut De 3 Casi Ahora Pero Kobe Y si desde aquí La mete Ahí está Pues bueno Vamos a ganar otro Parece que Triple amenaza Se nos da un poquito mejor ¿No? Algo mejor que Que el partido ilimitado Si Por lo menos Aunque bueno No está ganado No nos metemos victoria Tan temprano Que mira Incluso Bogut Nos la quería robar ahí Vamos Pues esto para adentro Uff No ha sido un buen tiro ¿No? Eso que en verdad El tiro de Kobe Lo tenía bastante cogido El año pasado Pero mira La metió La metió Pues se nos pone por delante Y se nos complica la cosa Chex Hay que meter triple Hay que meterlo Uff Ahora ya sí que está Difícil Difícil A ver aquí con Bogut Si podemos hacer un tapón Casi Y ya está Se acabó el partido Joder Bogut Joder Bueno está bien Está bien Pues bueno Bogut Quizás Es que un Chris Paul Un Jordan Y Takun de más Bogut Pues bueno Pues mira Ahí está Un descarte Y Kobe Me va muy bien La verdad Si Kobe lo he probado Hasta en el partido Que tenéis En el vídeo de ayer Del 2K Jugando un partido Ilimitado Pues también Ahí lo pruebo Y va muy bien Así que nada señores Dale like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós Adiós